Sánchez ha utilizado el mismo verbo por segunda vez en una semana. Dice que quieren derrocarle lo que según todas las acepciones de la Real Academia tiene siempre connotaciones violentas. La etimología es bien sencilla, se derroca a aquel a quien se arroja desde lo alto de una roca. En política la expresión se utiliza cuando se emplea la fuerza para cambiar un régimen mediante un golpe de estado o un levantamiento popular. Y si el arrojado de la roca, del trono o el poder es un dictador o un tirano, pues el derrocamiento ha sido considerado legítimo desde Juan de Mariana y Francisco de Vitoria. Pero ese nunca puede ser el caso de una democracia, porque hay cauces legales para cambiar el gobierno. Por eso nadie dice que Felipe González fuera derrocado por la victoria de Aznar o que Rajoy fuera derrocado por la moción de censura del propio Sánchez. España es un régimen parlamentario en el que deciden los votos. Y solo partidos minoritarios, curiosamente todos ellos socios de Sánchez, o sea Podemos, Esquerra, Bildu, han justificado en un momento u otro el recurso a la violencia en la política. No es de recibo que Sánchez utilice ese verbo que en sí mismo es un tanto paranoico, quieren derrocarme, cuando su partido acaba de ser laminado en las urnas en Andalucía. Y menos aún que al hacerse la víctima de unos imaginarios poderes ocultos, se arrogue la defensa de la mayoría social. ¿Acaso en Galicia, en Madrid, en Castilla y León o en Andalucía no se ha manifestado libremente la mayoría social? El disparate llega al sumum cuando su entrevistador advierte que la de intentar subvertir la decisión democrática es una acusación muy grave. Y entonces Sánchez va y pone como ejemplos, además del bloqueo del poder judicial, la oposición del PP a la reforma laboral o al impuesto a las energéticas. Equivocadas o no, son posiciones tan legítimas como las suyas votando a favor. Causa pudor tener que subrayar esta obviedad. A Sánchez nadie pretende derrocarle, pero muchos quieren derrotarle y ven en el PP al instrumento democrático para ello. El resultado de Andalucía ha dejado a Sánchez descompuesto, sobre todo porque ya no puede agitar el espantapájaros de Vox. Es una lástima que alguien que acaba de acumular un gran prestigio en la política exterior recurra a la coleta de la demagogia en la política interior, como si su palacio estuviera en aquel municipio de Orejilla del Sordete que popularizó doña Rogelia. Salga de la Moncloa y hable con la gente, señor presidente.